Buenas noches al Buro Apoio y al BCC. Una vez más damos continuidad a las clases de Orisa Fun Fun. Hola Divinidades Blanca. Hoy vamos a hablarles específicamente de Obonio. Pero antes de comenzar con esta clase, me hicieron algunas preguntas sobre Obbatala que fue la conferencia anterior y algunos detalles de Obbatala que quisiéramos aclarar. En Yorubalandia, de región a región, la alimentación y la iconografía de cada orisa cambian. En el caso de Nigeria, Obbatala no come paloma blanca. Afro-Cubano se lo da y bueno, esa es su fe y se le respeta. Por ejemplo, en Ileife come Eku, Eya, en números pares, pero sin Embaku, ya en Oyo y en otras tierras no se le alimenta con Eku y con Eya. Por ejemplo, en Izona o Yo que lo alimentan con Mier de Abeja también, con I. Sin embargo, en Ileife, ¿no? Sin embargo, en Cuba, sí. Por eso les decía que es muy variable. La forma correcta de dirigirse y saludar a Obbatala, lo más común, es diciendo, Epa, Oriza. O Epa, Obbatala, también. Y cuando dicen, Epa, Oriza, algunos grupos responden, Oriza, Epa. Otros responden, Epa. Otros responden, Epa, Oriza, O. Vuelvo y les repito, depende del grupo, depende del común, el saludo más común entre los sacerdotes de Obbatala, Obbatala, Prist. De la misma manera que los Obbatala, recuerden que saludan a Obbatala, y la manera correcta de responderle a Obbatala, es Obbatala, la mano derecha. Obbatala, están los deseos, o la fantasía, o lo que quiere el ser humano. Y en la mano izquierda, Obbatala, está la C de la manifestación. Eso es lo que quiere decir la palabra, la bala C. También Obbatala, cuando nos ríamos delante de Obbatala, también es una forma de saludar a Obbatala. Igual que cuando nos ríamos de la antifada, decimos burra, pues, después dice, delante de Obbatala, uno también dice lo mismo. Dice, Obbatala a las balashe, o simplemente a las balashe, simplemente. Eso es muy importante. De la manera correcta de saludar a los Obbatala, de esa manera, a las balashe. Y bueno, durante los cantos muchas veces dicen, yepa, etc. Eso también es muy, 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 muy importante. Durante cualquier ceremonia que se le está haciendo Obbatala, dice, yepa Obbatala, yepa Obbatala, durante la ceremonia. Pero bueno, sinceramente, el saludo, cuando uno se rodea delante de Obbatala, uno debe decirle a las balashe. Cuando uno está frente a ese sacerdote de Obbatala, se debe decirle a las balashe. Espero haber aclarado las dudas, esas pequeñas dudas sobre Obbatala. Igual estamos abiertos a cualquier pregunta que se pueda responder. Hay veces que se me hacen preguntas, preguntas en cosas en YouTube que yo no puedo responder. Porque recuerden que la tradición yoroba tiene una parte que es cultural y otra parte que es ceremonia. Y no podemos responder a algunas partes que ya impliquen iniciaciones, determinados secretos que están bajo nuestra custodia. Nosotros no podemos, el que quiera realmente saber cómo se inicia en Obbatala, pues bueno que se inicie y aprenda. O sea, el que quiera saber cómo es la representación de Obbatala, bueno que se inicie y ya tendrá su representación de Obbatala. Pero hay cosas que nosotros no podemos decir aquí ante el cámara. Bueno, dejando, finalizando el tema de Obbatala, pasemos entonces a Obonio. Eddan también es una divinidad o un irumule funfu. Eddan también descendió de la cadena del cielo durante la creación. Se habla que los orígenes de la sociedad Obonio de Eddan es de 4.500 años ante el año cero. De cuando Dutdúa todavía estaba en la tierra. Dutdúa está muy vinculado a Eddan. Eddan, de dicho sea de paso, Dutdúa también es funfu. Pero dejémoslo para otro capítulo. Yrosun y Wori habla de que los seres humanos habían roto el mundo de la misma manera que se rompe una carabaza. Las personas se traicionaban. Las personas mataban, robaban, etc. No había respeto en Ifeoddaye. Recordad que Ifeoddaye fue la primera población en la tierra. Exactamente en el lugar donde hoy se conoce como Ileife. En Ifeoddaye se hablaba un idioma diferente al yorubaco que hoy conocemos. Un idioma totalmente diferente. Un idioma celestial. Después tocaremos este punto de celestial. O no, mejor desde ahorita para que no se nos pase. Miren, hay palabras que son exotéricas. Hay versos que son muy exotéricos. Que, por ejemplo, cuando alguien tiene una cefalea y nosotros mencionamos la palabra cefalea en ese idioma de Ifeoddaye o ese idioma como es que se comunican y como hablan hoy por hoy. Los irumulen en el cielo, las divinidades en el cielo. O en el idioma de los dumares, como quieras llamarlo. Cuando nosotros mencionamos esa palabra cefalea, váyase, del cuerpo de fulano tal, en ese idioma automáticamente el dolor de cabeza tiene que desaparecer. Cuando nosotros hay un perro o cualquier animal que te quieran agredir y nosotros mencionamos el nombre de ese animal. En ese idioma celestial, que se calme, automáticamente se tiene que calmar. Porque usted está hablando con palabras celestiales. Como se conoce el perro en el cielo, como se conoce el leopardo en el cielo. Que difieren mucho de Yoruba común. Por ejemplo, Amotecum hace referencia al leopardo. No se puede confundir, fíjense, con Ekum, que sería el tigre. Son cosas diferentes. A veces que nos confundimos en esos términos. Aya sería el perro. No me estoy refiriendo a decir Amotecum, no me estoy refiriendo a decir Aya. Estoy refiriéndome a determinadas palabras secretas que ni el mismo Yoruba muchas veces domina. Estas palabras esotéricas o estas palabras celestiales son muy dominadas por los Bonnie. Están muy, muy dominadas por los Bonnie. Cuando usted está dentro de un Ileti or Bonnie, se empiezan a comunicar con estas palabras, este lenguaje de Ifeodai, o este lenguaje de las divinidades del cielo. Y el Yoruba que está fuera del Ileti no va a entender absolutamente nada de lo que se está diciendo. Bueno, nosotros estas palabras exotéricas no las podemos decir. Por este medio, ningún Bonnie que se respete pudiera decir o hablar al respecto. Solamente quisiera decirle al público que sí existen. Y que no solamente los Bonnie lo dominan. En el caso del culto Bonnie es muy apegado. Son muy apegados a este tipo de encantamiento, a este tipo de liturgia. Pero hay muchos hablados de grandes experiencias que sí conocen muchas de estas palabras. Porque están en los S y Fa. Les voy a hacer más específicos para ayudarlos a los que estudiamos en el IFA. Sobre todo en el nombre de los adivinos. Que la mayoría de las veces, cuando leemos un S y Fa. Recuerden que un S y Fa está compuesto por... Después de eso lo profundizaremos en un momento determinado por ocho partes. Entonces, la primera parte de los nombres de los adivinos. A quien se le hizo adivinación, etcétera, etcétera. Pero antes de seguir, no me interesa ir para abajo. Me interesa el nombre de los adivinos. En la mayoría de los nombres de los adivinos. Eso, cuando usted lo ve la traducción. Fíjense, los que hablamos un poquito de Yorua y hablamos inglés. Sabemos que cuando uno coge un beso y fa en Yorua. El peor error es ver la traducción al español. Porque un idioma que usted traduce es Yorua al inglés. Y después lo traduce al español, se deforma enormemente. Entonces, lo mejor es aprender un poquito de Yorua. Para poder entender lo que está diciendo ese S y Fa. O al menos saber inglés. Para entender, por lo menos, la primera traducción al inglés. Cuando usted ve un S y Fa. En el 99%. Usted va a ver que el nombre de los adivinos. Nunca, o casi nunca, tiene traducción al inglés o al español. La traducción empieza a partir de Adifanfun. Lo profetizado para X. O Adifakó, la inmensa del linaje. O Lodafun. Siempre significa lo mismo. Que Yorua cambia de región a región. Como el español. No es el mismo el español que se habla que en México. Que se habla en Cuba, que en Venezuela, que en Colombia. Yo, durante mi estancia aquí, ahora mismo, le hablo desde la Ciudad de México. He tenido que aprender muchas cosas. Por ejemplo, el mexicano habla, le dice a la verdad, la neta. Cosas que no están dentro del castellano, ¿no? Común. Y entonces uno se ha tenido que adaptar. Bueno, lo mismo pasa con el Yorua. De región a región. Cambia mucho el Yorua. Entonces, por eso es que hay veces que ustedes lean Adifanfun. Otra vez se dice Lodafun. Por ejemplo, en Yife, es muy común decir Adifakó. Entonces, como lo decía. Es un nombre de los divinos. Casi siempre están escritos en el idioma celestial. Entonces, simplemente, los Yorua tienen la tendencia de no hacerle la traducción. Para que las personas... No vamos a decir que se pierda. Sino que son cosas muy esotéricas. Pero hay muchos hablados de experiencias que además de hablar Yorua conocen este idioma antiguo. Porque repito, para los Ojos Bonis sí es obligatorio conocer los básicos de este idioma antiguo. Porque además de ahí basa su magia. Qtos Bonis está muy ligado a la magia. A la hechicería. Entonces, como bien decíamos. Hace aproximadamente 4.500 años antes de... El año cero. Cuando Duduva todavía estaba aquí en la tierra. Surge la sociedad Bonis. Como bien decía Hiroshi Uori. La tierra estaba descompuesta. Estaba todo mal. Las personas se mataban. Se hacían daño. Y entonces, Orumilai se hizo adivinación. Y que salió de esa desifar. O sea, estoy tratando de abreviarlo. Los seres humanos habían roto el mundo como si fueran las leyes. Como si fuera una calabaza africana lo habían roto. O sea, Orumilai se hizo adivinación con determinados ingredientes secretos. Que no... Perdón. Marcó época con determinados ingredientes secretos. Que no lo podemos decir por acá. Porque en el caso de... La fraternidad Orumilai aborigen, original. Ya la de otras tierras no lo hacen así. Estamos hablando de la de nosotros. Que es la de Ileife. La utilizamos estos materiales en la iniciación del nuevo neófito. Y les repito. Yo he estado presente en otros linajes. En otros grupos. No en modo de decir linajes. En otras fraternidades Orumilai. Y no usan los mismos materiales que nosotros los aborigen. O los aborigen sobre todo de Ileife. Porque hay otros aborigen de otras tierras. Entonces la iniciación de ellos difieren a la de nosotros. En el caso de la de nosotros. Si utilizamos estos materiales. Que no podemos mencionarlos. Con el Corumilai se hizo. Y sacó de la tierra. Del centro de la tierra a Onile. O a Eddan. Este término de Onile y Eddan. Trae confusiones. Pero tampoco lo pudo hablar por acá. Bueno. 206 fue que Eddan. Onile. Salió del centro de la tierra a restaurar todo este orden. Y hizo que los ancianos pactaran. Naciendo así la sociedad secreta. Obonim. Aborigin. U original. U aborigen. Como se quiera decir. De esta sociedad secreta. Se habla. Se habla alrededor de 1880 aproximadamente. Se empieza a hacer ya referencia por los investigadores. Pero la primera referencia se tiene en 1880 aproximadamente. De determinados investigadores que se metieron a África. Y dieron a conocer esta fraternidad. Como fraternidad en sí empezó a crecer. Muchas personas importantes de origen político. En Nigeria y otros países. Personas poderosas económicamente. Se empezaron a asociar a esta fraternidad. Y de esta primera fraternidad. Surge alrededor de 1914. La RFO. O los Orboni famosos reformados. Donde llevaron determinados cambios. De las normas antiguas. Le agregaron cosas nuevas. De la cultura moderna. De la pintura nueva. Y entonces los reformados. Que hoy por hoy es otro tipo de fraternidad. Además de los reformados existen otras. Tipos de fraternidad. Existen muchísimas. Otras fraternidades. Que difieren de la original. O la origen. Que es la que nosotros. Tuvimos la oportunidad de iniciarnos. Nosotros en. En específico. Haciendo una breve historia. De nuestra trayectoria como Opon. Tuvimos la bendición. Iniciando en Isla y Fe. Bajo la tutela. De la Arabas Valle. Adizamo Corunguales. Como Oponi. Recuerden que Adizá. Antes de ocupar el cargo de Arabas Valle. Hace muchísimos años. Ocupaba el cargo de Lugo Oponi. El. Antiguo Albonbon. Que ya está fallecido también. Estaba hablando de hace unos cuantos años. El Albonbon. Falleció. Relativamente reciente. Al momento que yo hago este video. Pero bueno. El Albonbon. También era una persona muy mayor. Ya está fallecido. Pero bueno. Había funcionado como acuera. Y bueno. Participó. Unidad Valle de ahí local. Y otros Oponi. En fin. Nada. Nos iniciamos en Oponi. Y le dije. Fue una de las cosas más grandes. Más bonitas que nos ha sucedido. Y bueno. Nosotros. Llevamos. El culto a Cuba. Recordar que. Ante de mi iniciación. Ya existía en Oponi. El difunto Castañeda. Presidente de la Sociedad de Uruguay de Cuba. Omar Quevedo. El señor. Manolito Irosumei. Mi respeto a Manolito. Considero que Manolito. Manolito Irosumei. Que hoy pobre está en Panamá. Es uno de los grandes. Valado de Cuba. Hombre de respeto. Merece todo mi respeto. Y mi admiración. Un hijo creo. Más quevedo. No sé. Sinceramente. Yo no. Yo no estuve. Por aquí. En esa iniciación. Y bueno. Y algunos otros miembros. De la Sociedad de Uruguay. Fueron iniciados. Ah. El Bebo Padrón. Que ya está fallecido también. También se inició en Oponi. Pero bueno. Fueron iniciados en Oponi. Y. La Sociedad de Oponi. Realmente. Es un grupo muy cerrado. Una fraternidad muy cerrada. De años. Lleva años de entrenamiento. Y hasta donde sé. Ellos no. Tuvieron la oportunidad. De. De tener una enseñanza. Para la práctica. Y aquello se quedó ahí. No hubieron más iniciaciones. No. No. No creció. Esa es la palabra. No llegó a crecer. Nosotros tuvimos la oportunidad. De irle. Leifea. Acabado. Dos años después. De nuestra iniciación. Nosotros. Durante esos dos años. Nos interesamos por el tema Oponi. Estudiamos. Nos preparamos. Y bueno. Les solicitamos a la Arab Bae. Hacer un Ilet Di. Para Cuba. El Arab Bae. Consagró toda la iconografía. En Nigeria. Junto con los Oponi. Con la IAPI. La Cuenay. En fin. Todos. El grupo. En general. Y nos envía a su hijo. Con toda esa iconografía. Nada más que para establecer el Ilet Di. Bueno. Y se llevaron a algunas posiciones en Cuba. A partir de ese momento. Ya nosotros empezamos a recibir un entrenamiento más profundo. Y se empiezan a hacer las iniciaciones. Dos bonis en Cuba. Tenemos que. Dar la gracia. Por ser los pioneros. Les repito. Antes que nosotros ya asistíamos a Oponi. Pero. La iniciación es como tal. Se empiezan a implementar. A partir de ese momento. Los rituales. Las reuniones. La alimentación. Las cosas que hacen un Oponi. Hasta donde puedo decir por cámara. De nosotros. Bueno. Salió un grupo. Muy pequeño. Que. Dio a parar. Ahí. A la sociedad de Uruguay. De nuevo. Y bueno. Y ahí ellos. Hicieron sus cosas aparte. Y bueno. Por el placeta. Hasta donde nos informa. También hay Oponi. Y ya realmente empezó a crecer Oponi en Cuba. En el caso de nuestro Ileti. Ya si hay unas cuantas personas. Iniciadas. Y bien entrenadas. En estos temas. Con grandes conocimientos. De nuestra fraternidad. Ojo. Aún siendo Aborigi. Un Aborigi. De hoy. Los rituales son diferentes a los de IFE. Los rituales de Ileti y Fe. Nada más que los conocemos. Los que estamos iniciados ahí. Es diferente a otras regiones. Les repito. Y hoy por ahí. Bueno. Ya si hay Oponi establecido en Cuba. Bueno. Aquí en México. También hay fraternidades Oponi. Tenemos. En Quintana Roa. Hay un Ileti y Oponi. Hay otras. Ileti y Oponi. De otras fraternidades. Arrededor de México. En fin. El Ileti y Oponi. Para todo México. De la familia Boreni. Para todo México. Está en Quintana Roa. Ahora mismo. El Ileti y Oponi. Para toda Cuba. Está precisamente. En La Habana. Establecido. Con sus. Diferentes. Jefes. Oponi. Es una fraternidad secreta. Cuando nosotros hablamos de Oponi. Nos estamos refiriendo a la fraternidad. Ojo. Que no lo podemos confundir con Eddan. Que es la divinidad. Oponi. Tiene determinadas características. No se parece a ningún otro culto. Pero en general. Lo que puedo decir por aquí. Es que es un culto muy secreto. Muy cerrado. Donde la lealtad. Es fundamental. Donde usted jura. Lealtad a su grupo. Y a los grupos mundiales. Un Oponi. No puede estar atacando a otros Oponi. Un Oponi. No puede estar. Ingeneando ideas malas. Contra otros Oponi. Porque eso al final. Le va a ir mal. A la persona. No se dejen engañar. Un Oponi. Nunca. 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 Va a dejar. De ser. Integrante. De Lillet. Donde. Se inició. Desde el primer momento. Que usted tradiciona. En Lillet. Donde se inició. Usted. Está condenado. A pasar. 25 mil. Problemas. En su vida. Ya sea. Índole. De salud. O económico. O de. Honor. Puede ser que pierda su honor. O de. Esposa. Hijo. Por donde. Vaya. A surgir el problema. Por eso es tan importante. La gente a veces que mienten. La gente a veces que hacen daño. Y se le olvidan los juramentos que tienen. Cuando usted tradiciona eso. Usted. Simplemente. Está perdido. Tampoco. Un obonio. Puede revelar. Todo lo que se habla. En una reunión. O un planto. Obonio. Por decirlo en español. Pero no utilizar otros términos. Tampoco. Puede revelar. Ningún. Tipo de ceremonia. Obonio. Es una sociedad. Muy cerrada. Usted. No puede hablar de su jefe. Si usted tiene alguna. Problema con su jefe. Se tiene que sentar con su jefe. Y decirle. Mira yo esto. Que digo. Que se yo. Pero no puedas entrar. Contra las personas que le indican. Obonio. Porque se estaría usted. Desalineando totalmente. Obonio. Eddan. Es hijo de Olomo. Estando. Podemos decir. Y Olomo. Es. Fíjense. Eddan. Es hijo de Olomo. Con Iyami. Oshononga. Ojo. Hay otros que dicen que es Iyami. Otros dicen que es Olomo. Otros dicen que es Olomo. Con Iyami. El hecho es que. Olomo es uno de los descendientes de Batala. Recuerde que con Batala. En Ileife. Está casado con Yemó. Estuvo casado con otras esposas. Por ejemplo. Con Ibin. Está casado también. O con el tambor Ibin. De Batala. Y con otras esposas más. Y tuvo una gran descendencia. Entonces. De todos los cultos. Volvido y repito. Usted puede estar iniciado. En Xangó. Usted puede ser. Tener título de Xangó. Y ser uno de los jefe de Xangó. Pero el culto de Batala. Está por encima. Usted puede estar iniciado en Obonim. Pero el culto de Batala. Está por encima. Eso no se nos puede olvidar. Los títulos de Batala. Son más altos. Que los títulos de cualquier otra divinidad. Pocos Batala. Excepto Ifa. Pocos Batala. Es la representación de los Dumara. Aquí en la tierra. Pero recuerden que Ifa. Es la palabra de los Dumara. No hay nada. En el mayor que el difismo. Entonces. Como bien decíamos. Batala estaba muy vinculado. Por determinados pactos. Entre Oromila. Eiyami. O el culto de Boni. De hecho. Es el padre de Olomo. Y Olomo. Es la descendencia de. De Olomo. Descendido de Edda. Que es la base de este culto. El culto también está vinculado a Eshu. A Ogun. A Iqú. A la muerte. Hasta donde puedo hablar. Tenemos unos tambores. Que son preciosos. Los tambores que se llaman Asba. Que son propios del culto de Boni. Lo mencioné porque hay muchos. Es y Fak. Hablan de los tambores de Asba. Oshun. También está muy vinculado. Al culto de Boni. De hecho. En Oshun. Por ejemplo. Parte de las herramientas Oshun. Son dos Edda. De hecho. En los cultos afro cubanos. Le dicen Edda. Es una punta que tiene la corona Oshun. Que realmente no se parece. A los Edda. Pero bueno. En algo se acercó. En algo. O al menos lo mencionaron. Pues llámenlo de una manera. Oshun también está muy vinculado. Los Boni tienen mucha iconografía. Pero gran parte de la iconografía es de bronce. Porque el bronce es un material incorruptible. Nosotros tenemos prohibido. Iniciar personas que sean de mala calidad humana. Dentro de nosotros. No puede haber personas que sean soplones. O que sean espías. O que sean. En fin. Porque como les repito. Es un culto secreto. Entonces. Mucha parte de la iconografía es de bronce. Que representa lo incorruptible. Hay partes que tiene de metal. De hierro. Que representa la fuerza. Oshun es un culto muy amplio. Muy amplio. Oshun ni. Oshun de larga vida. Ni quien. Quien vivió una larga vida. Muchas veces lo traducen con esa palabra. Se sabe que. Oshun es un buen Oshun. Debe vivir una larga vida. Si cumple su juramento. De lealtad. Ante su grupo. Si no le crea guerra. Otra fraternidad. O otra. Otro grupo. Los Oshun deben de buscar la paz. Y la armonía. Un Oshun no puede ser prepotente. Un Oshun no puede ser tiránico. Un Oshun no puede ser mal idea. Un Oshun no puede ser ladrón. Un Oshun no puede ser mentiroso. Porque automáticamente. Primero va a ser expulsado. ¿No? Un Oshun no puede tener. El antecedente. De prostitución. Ni puede vender droga. Ni puede andar metido. En crimen organizado. Los Oshun no puede ser. Cuidar muchísima subconducta. Nosotros los Oshun no podemos. Iniciar a nadie. Que esté metido. En delitos graves. Porque. Nos desalineamos. Con el Dabon. Decir. Los Oshun. Implica. Una conducta. Moral. Intachable. Tampoco. Se permite. Personas que sean. Bisexuales. O homosexuales. Yo. Bueno. Recuerden que. Yo soy médico. Psiquiatra. De profesión. Y no tenemos. Nada en contra. De la homosexualidad. Cada cual es libre. Por eso. Nadie va a ser. Ni mejor persona. Ni peor. Es su preferencia sexual. Y simplemente. Se le respeta. Pero. Estamos hablando de. Dos más que. Y uno la dice. Están establecidas. Hace muchísimos años. Entonces. Un Oshbony. No puede. Tener. Ningún tipo de. No puede ser homosexual. Esa es la palabra. Es un tabú. Iniciar. Aquí. En Oshbony. Con esas características. Es un tabú. Lo de esa línea. Les repito. Respetamos la oposición. La preferencia esencial. De cada cual. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de. Cómo funciona. La fraternidad Oshbony. La fraternidad Oshbony. Es muy muy. Muy antigua. Nosotros. No somos masones. No sé nada de masonería. Sinceramente. Mi cultura de masonería. Es muy limitada. Pero si tenemos. Iniciar. Hay personas que están. Dentro de la fraternidad. Que es un mundial. Además. Que si son masones. Y cuando. Entran. Ingresan a la fraternidad. Reconocen determinados símbolos. Por ejemplo. El compás invertido. Los masones. Tienen dos. Nosotros nada más que tenemos uno. Los ojos. El mason. El mason tiene un ojo. De la providencia. Realmente no sé. No sabría. Estaría especulando. Nosotros tenemos dos ojos. Dentro de nuestra simbología. Y así. El mason. Tiene determinadas. Determinados. Simbolismos. Determinadas. Mímicas. Que también aparecen. Dentro de la sociedad yorugá. O de. O boni. O la fraternidad boni. Dentro de este tipo de sociedades. De origen yorugá. O boni. Aparecen. Aparecen. Estas cosas. Y muchos masones. Creen. Que es muy posible. Que la masonería. Y otras logias. O otras fraternidades. En el mundo entero. Hayan tenido como base. La antigua. Fraternidad. O boni. A los boni. Se le acusaron. O se le acusan. Hoy por hoy. De sacrificios humanos. Eso. Es totalmente falso. Lo que sucede. Es que. En tiempos antiguos. Ante el colonialismo inglés. Llegar a Nigeria. Recuerden que los nigeranos. Fueron colonelos ingleses. Los que hacían. Los juicios. Eran los oponis. Recuerden que los oponis. Son. Los más serios de la sociedad. Los inquebrantables. Entonces. Por eso. Los juicios. Eran llevados. Las cortes. Eran tomados. En aquella época. Dentro de la fraternidad. De los bonis. Donde sabían. Que ellos. No iban a flaquear. Con una mala. Ejecución. De la ley. Y entonces. Si. Como cualquier ley. Había de esa. Que se condenaba. A las personas a muerte. Pero no necesariamente. Eran ellos. Los que. Ejecutaban. A las personas. Ni se los sacrificaban. Los borichas. Como mucha gente. Infieren por ahí. Dicen que secuestran niños. Para sacrificarlo. O secuestran personas. Para sacrificarlo. En pleno. 2021. Eso es falso. Todas esas son. Especulaciones. A las personas. De cosas que no conocen. Que como nunca han estado dentro. Es más fácil especular. Y hablar cosas. Que no son. Vuelvo y le repito. Cuando usted ve a unos bonis. Los bonis. Los bonis. Dentro de las reglas. Los bonis. Es no iniciar guerra. Es no difamar. No hablar cosas. Que no conocen. Los bonis. Es un pacifista. Por excelencia. Los bonis. Busca incluso. La unión. De diferentes grupos. De diferentes cultos. Dentro de los orillas. No son personas. Prepotentes. No tienen nada que ver. Con eso. Si usted ve. Un oponis. Que se comporta así. Es porque. Está perdido. Está perdido. En todos los sentidos. Y a veces. Porque un mal maestro. Puede hacer mucho daño. Entonces. Nosotros. En general. Pues que le repito. Ya ese culto. Está en Cuba. Hay muchísima información. De los bonis. Ahora mismo. Dentro de nuestra fraternidad. Tenemos que agradecer. A nuestros mayores. De Ilde y Ife. Por el apoyo. Y si. Sigue creciendo. Alrededor del mundo. Este culto. No puedo hablar. De materiales. De alimentación. De Eddan. Porque sería un tabú. Decirlo por acá. No puedo hablar. De los tabú de Eddan. Porque también sería un tabú. Decirlo por acá. No puedo hablar. De las iniciaciones. De los bonis. Porque también te sería un tabú. Le repito. Es una sociedad. Una fraternidad. Muy cerrada. Solo le podemos decir que. Cada día. A nivel mundial. Hay más miembros. La mayoría de las personas. Se lo caen. No lo dicen. Y cada día. Es más grande esto. Ya hoy en Cuba. Sí. Está muy extendido. El culto. Y hay diferentes. En diferentes lugares. Hasta donde sé. Vuelvo y le repito. Está difundido. En La Habana. Y en Placeta. Fundamentalmente. Vuelvo y le repito. Hasta donde conozco. Quizás en otras provincias también. Un número más grande. Más pequeño. Etcétera. Pero en Estados Unidos. Sí está presente. Venezuela está presente. México está presente. Y. Infinidades de países. Ecuador. Pudieramos citar. Infinidades de países. Realmente. Está presente. Está grande. Y. Casi no se habla de eso. En general. Oro. Y Orboni. No podemos decir. Que son inferiores. Pero. En nivel de jerarquía. Las personas prefieren. Iniciarse primero en Orboni. Después. Serse sacerdote. De un Irumolé. Vamos a hablar. En términos. Para que sea entendible. Un Orisha. Recuerden que el término. Orisha. En Ife. Hace referencia a Guatala. Pero. En Oyo. Hace referencia a Shango. O Shun. Etcétera. Etcétera. A eso me estoy haciendo referencia. Es decir. Después de Orboni. O de la iniciación de oro. Primero la iniciación de oro. Después de Orboni. Después viene un sacerdotio. De X divinidad. En el caso de Ileifi. Y después viene el sacerdotio. En Ifa. Por lo yo. Difiere mucho. Generalmente. Te inician a Abboni. Primero. En oro. Porque la sociedad de oro. Es una cosa. Y la sociedad de Abboni. Es otra. Generalmente. No se está iniciada en las dos. Nosotros tenemos el privilegio. De estar en las dos. Pero normalmente no es así. Son fraternidades. Muy distantes. Separadas. Con características. Muy opuestas. No vamos a decir opuestos. Están separados. Después. Viene en jerarquía. Iniciarse. En una divinidad. Y después. En Ifa. Sería en Ifa. Así. En Oyo. No. En Oyo. Te inician primero. En Abboni. Después en Ifa. Y después. En. En una divinidad. De signos de Ifa. Que usted tenga. Incluso. Muchas veces. Se inicia en Ifa. Después en una. En Abboni. O no. Y después en una divinidad. Pero bueno. En. Nivel de jerarquía. Se ve oponi. Como. Más. Como decir. No sé. En el palo afro cubano. Después la gente se inicia. En el oricia. No es que el palo afro cubano. Este. En un nivel. Más pequeño. O lo que sea. Pero generalmente. Es así. Y bueno. Y después las personas. Se inician en Ifa. Bueno. Lo mismo pasa con oponi. Generalmente. Empiezan las personas. Iniciándose en oponi. Y después viene. Todo lo demás. En orden jerarquivo. Después les repito. El culto boni. Eso no quiere decir. Que el culto boni. No sea fuerte. Pero el contrario. Es muy fuerte. Hay muchísima magia. Muchísima hechicería. Se manejan. Entidades como Miami. Ahí hay que conocerla. Obligatoriamente. Porque tiene una perspectiva. Tiene una óptica. Del culto boni. Muy diferente. A Ifa. O bueno. Se parece. Pero. Una adoración. Muy específica. Ahí todo cambia. Es otro culto. Es un culto. Que está. Lleno de mucha magia. Es un culto. Muy muy poderoso. Las personas. Tienen grandes resultados. Nosotros. Hemos iniciado personas. Que. Por aquí. Después se han iniciado. En Ifa. Y han preferido. Estudiar más oponi. Que en Ifa. Porque es que han visto. Los resultados más rápidos. La verdad. Pero bueno. Porque le repito. Ifa. La palabra de los dumares. Por encima. Ifa. No hay nada. El pensamiento de los dumares. Esperemos que oponi. Siga creciendo en Cuba. Y en el resto de los países. Que todos los que somos oponi. Cumplamos. Con nuestra función. De hacer el bien. De profesar. Y hacer bien las cosas. Como nos toca. Esperemos que. Así sea. Nosotros. Les repito. Todos son bienvenidos. Están. Están muy vinculados. A la salud. Al vencimiento enemigo. Al. Vencimiento. A cualquier dificultad. Y bueno. Osboni. Tiene como características. Como un grupo muy cerrado. Osboni. No hace promociones. De hecho. Usted no. Va a encontrar muy poco. En internet. Sobre Osboni. Cosas importantes. No va a leer ninguna. No va a leer absolutamente nada. Lo único que va a leer. Son parafernalios. Cosas generales. Porque Osboni. No es como por ejemplo. Los. 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 Protestantes. Cristianos protestantes. Que van tocando la puerta. Eh. Tú quieres ser cristiano. Tú quieres. No. Nosotros no. Los. Osboni. El que se acerca. Es por su propio interés. Pero nadie. Llama a nadie. Para que se inicie. Eso es por vocación propia. La iniciación. O Boni. Ya le dije. Porque es una sociedad. Muy. Muy. Muy secreta. Y muy cerrada. Así funcionan. Eh. Las cosas. Nosotros. En nuestros. Malos. Estas. Va a guardar. La tradición. De. Ley y fe. Usalamente. Y fa. O Boni también. Y que las personas. Y le pedimos a. A los Dumares. Y a Edda. Que siempre que las personas. Que se inicie. Con. Nuestro grupo. Sean personas. De valor. Hermano. Y que estén ahí. Eh. Siempre. Bueno. Eh. Por lo demás. Eh. Creo que he sido. Bastante exhaustivo. Con el tema. Los Boni. Mmm. Quisiera agregar. Algo. Mira. Se me había olvidado. Que creo que es importante. Y que se pueda hablar por aquí. Los Boni se caracterizan. Por usar un Shaggy. O Itabbe. También se llama. Eh. Y también otro tipo de indumentaria. Más grande. Pero no quiero decir. El nombre por cámara. Quiero hablar de Shaggy. O el Itabbe. Que es lo que más. Las personas conocen. Que tiene como una especie. De fleco. Que representa el estómago. Es decir. El estómago. Abierto. Para el mundo. Es decir. Un O'Bone. No tiene nada que ocultar. En su corazón. Eso es lo que significa. Ese Itabbe. Que ustedes ven. Del lado izquierdo. Generalmente. A veces se lo ponen en la cabeza. A veces se lo ponen en el hombro. O a lo largo de los hombres. Pero generalmente. Se pone del lado izquierdo. Porque. Aquí habla. Recuerden que el lado derecho. Para los Yorugá. Representa. Lo masculino. Y el lado izquierdo. Lo femenino. De hecho. Si usted pregunta una dirección. En Yorugalandi. Y lo señala con la mano derecha. Puede estar ofendiendo al Yorugá. Se debe señalar. La dirección. Con la mano izquierda. Que es el lado femenino. El lado débil. Aparentemente. Homos y débil. Quizá utilice. Una mala. Un mal término. Porque las mujeres no son débiles. Por el contrario. Entonces. Obonio significa. La fuerza de mil hombres. Dentro del cuerpo de una mujer. Entonces. Por eso que. Usamos ese y tal. Del lado izquierdo. Es por eso que los Obonios. Ustedes van a ver. Que usan como si. Siendo hombres. Usan como si. Especie de una. De una asaya. Una falda. Imitando a una mujer. Por este mismo término. Término. Porque en Oboniyami. Es fundamental. Las mujeres son fundamentales. En Obonis. Inician. Las mujeres. Dicho sea. De paso. Hasta donde nosotros. Podemos hablar acá. La fraternidad de Oboniyami. Aborijin. De Ileife. Aparece. Llego a Cuba. Muchísimos años. Antes. De que se iniciaran. Estas personas. Que hablé. De la sociedad. De Uruguay de Cuba. Hablan. Muchas veces. Que Aponte. Que la rebelión. Que hizo Aponte. Lo hicieron. Un grupo. Boni. Y que. Fallecieron. Y no. Trascendió mucho. Por eso. Es que. El afro cubano. Habla. De los edanes. De Oshun. Lo cierto. Es que. Hay cosas. De la sociedad. Secreta. Habacuada. Hay determinados. Ritos. De iniciaciones. Que se parecen. Mucho a los Boni. Fíjense. Que. Cosa. Tan. Extraña. Es posible. Que en algún momento. Recuerden. Que en Cuba. Todo se mezcló. Por ejemplo. Un Ifafor cubano. Tiene de muchas tierras. De muchas cosas. De África. Y es posible. Que la fraternidad. La sociedad. Acuada. Tenga algunas cosas. De esos primeros. Obonis. Que llegaron a Cuba. Que no florecieron. Les repito. Desaparecieron. En el tiempo. No sé. Hasta donde. Estén informados. Fue después. De la rebelión de Aponte. Ya. Se acabaron todos. Porque Aponte. Y ese grupo. Eran Obonis. Pero bueno. Después vinieron. Estas personas. De la sociedad uruguay. Que se iniciaron. Se quedó ahí. Y bueno. Después nosotros. Introducimos. El culto. Tuvimos la. Esa bendición. Y bueno. Ya después. Ya hay otros grupos. Ya. Realmente. En Cuba. Nosotros. 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 No solamente. Tenemos la. La suerte. O el privilegio. De haber introducido. Los rituales. De Obonis. En Cuba. O haber empezado. Con eso. En Cuba. También tenemos. El privilegio. Y la suerte. De haber empezado. Con los rituales. De Ileife. De Ifa. Y de. Los Irumule. O los Orichas. Vamos a hablar de los Orichas. Para que todo el mundo lo entienda. En Cuba. Tuvimos el apoyo. De los. Hablados de Ileife. De los Orichas de Ileife. Y. Hoy por hoy. Ahora en Cuba. No solamente hay linajes de hoyo. También. Hay una gran influencia de Ileife. En La Habana. En Oguín. Fundamentalmente. Que es donde está el. El linaje de nosotros. Hoy por hoy. Porque les repito. No solamente está O'Ponis. De Ife. Funcionando. En Cuba. También hay Orichas. Culto Orichas. También hay culto de Ifa. Y está bien fuerte. La tradición de Ileife. Ahora. Hoy por hoy. En Cuba. No solamente en Cuba. En otras regiones también. Desde México. Hemos hecho. También la misma labor. En Ecuador. Etcétera. En Estados Unidos. Y bueno. Y si los Dumares nos permite. Bueno. Seguiremos. Expandiendo. En la tradición de Ileife. Odeo. Es muy amplio. Y está en el mundo entero. Ileife. Poco a poco. Ha ido ocupando un espacio. Pero muy lentamente. Pero bueno. Es nuestra. Función. Es el destino que nos va a los Dumares. Aquí en la tierra. Y bueno. Y hacemos lo posible. Por ello. Yo quisiera despedirme. Con un canto. Boni. Como despedida. Para que más o menos. Tengan una idea. Hasta donde podemos decir. Abote mamá. Nimo. Abote mamá. Nimo. Se. Abote mamá. Nimo. Se. O u. Abote mamá. Nimo. Se. Hay muchísimos cantos, todos son muy bonitos, no tienen nada que ver con los difá, no tienen nada que ver con otros irumoles. Me voy a tomar otro, le dije uno, pero bueno, me emocioné, le voy a decir otro. Y ya para completar el número 3, porque son los bonis saben, los del número 3, voy a decir otro porque me emocioné. Me emocioné. Me emocioné. Yo creo que con esos tres estamos bien. Hay muchísimos, muchísimos, todos son cantos bellos y hay otros que no podemos hacer aquí en cámara. Nada, con eso hacemos, creemos que hemos hecho una breve introducción sobre el ego de los bonis. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar y nosotros cuando tengamos tiempo le responderemos. Entonces, os voto a Eddan, que Eddan le dé larga vida. Muchas bendiciones. Elaboro, el apoyo, el apoyo, el apoyo, sí, sí.